Otra vez. Bienvenidos a La Voz Rojiblanca. Un podcast de aficionado a aficionado. Pero en especial de Chuyo Hermano Chuyo Hermano. ¡Woo! ¡Oigan, amigos perros! ¡Es mírnos de tamarindo para todos! ¡Dale! Suban video ahora sí los dos, güey. Sí, güey, chupen todo lo que quieran. Adelante, güey. La mejor dupla que he visto en mi vida. El día de hoy venimos crudos. El día de hoy venimos felices. Bueno, personalmente yo... Habla por ti, sí, sí. Venimos felices todos. Venimos contentos. Venimos emocionados. Ilusionados. Porque el día de ayer ganaron las Chivas 2 a 1 en el Estadio Victoria ante los Rayos del Necaxa con goles de Uriel Antuna y Alexis Vega. El de Alexis de Último Minuto. Y, pues, bueno, chido, hermanos. El día de hoy me acompaña Chala. Me acompaña Juanca. Nos acompaña Juanca. También otro invitado que tenemos acá. Güey, ¿qué haces, güey? No, güey. Córrelo, güey. Güey, ¿qué es eso, güey? Es un amigo que está medio tonto y le va al Atlas. No sé por qué. ¿Cuál amigo? Lo recogiste en la calle. Sí. ¿Por qué le vas al Atlas, güey? Esto es el año, güey. No es la mamada, güey. ¿Cuándo es el partido contra el Atlas? No tengo idea. Son tres puntos seguros. O sea, ni a Mauri lo tiene apuntado, güey. Estoy emocionado por eso, güey. De repente dice, ah, vamos contra el Atlas mañana, güey. No mames. El siguiente partido, Chivas América. Muy fácil. Uf, buenísimo, güey. Me gusta cómo viene Chivas. Mi pregunta es quién chingados se va a poner, güey. Tampoco. A ver, hay que hablar seriamente. O sea, pero cómo viene... Bueno, anímicamente, güey. Anímicamente, sí, anímicamente. A ver, pero yo creo que por pasos, por pasos. Primero hay que hablar... Qué aburrido partido. ¿El de ayer? Sí. Güey, terrible. Bárbaro, güey. Bárbaro, bárbaro. El primer tiempo. ¿No sabes qué tan fue esa postar, güey? El segundo tiempo estuvo mejorcito. El segundo tiempo estuvo mejorcito, pero... Ay, Villalpando. Villalpando. Oye, no lo hizo mal. Díter. O sea, no lo hizo tan mal. Comparado con quién. Comparado con quién. No, te voy a decir una cosa. O sea, no jugó bien Díter, yo comparándolo con el nene Beltrán. O sea... Ah, no. Se ve una total diferencia. Pero creo que no lo hizo mal. A lo que es Díter, no... Se vio muy lento. Lento. Se vio ya lento. Pero creo que... Creo que tiene un buen manejo. Si Antuna y Beltrán hubieran estado en la cancha desde el minuto cero, creo que a Chivas no se le hubiera complicado tanto el partido. Pero hay que recordar que el nene tuvo un resentimiento. Güey, el nene es hombre. Del entrenamiento. El nene es niño de Dios, güey. O sea, ese güey no va a tener lesiones en su vida. No, no. Tuvo un resentimiento en un entrenamiento. Ah, que estaba cansado. Según esto, no. Estaba cansado. O sea, estaba cansado. Yo lo que vi es que no tenían alguna molestia como para dejarlo fuera del once titular. No, fue edición de Bucetich, pero lo que sacaron es lleva todos los minutos y lo quieren fresco para el clásico. Que es lo que yo me quiero imaginar. Creo que yo también, para evitar cualquier situación, entra los últimos diez minutos. Creo que otra vez los cambios de Bucetich fueron buenos. Oye, pero ojo. La decisión de Bucetich tiene sentido porque Chivas gana. Si no, lo estuviéramos... Yo sí estaría tirándole mucho esa decisión de sentar al nene. Es que te voy a decir una cosa, ¿por qué no y por qué sí? Yo no lo hubiera atacado porque Chivas hizo lo que queríamos que hiciera. Mandó todo al ataque. Saca el chapito, pone línea de tres, ya tienes todo al ataque. ¿Qué no se va a hablar? Lo mismo que me venías diciendo. No se habla de la inconstancia que tiene Chivas de meter gol, de aplicar. Llegamos del 70 al 90. Yo conté unas 15 veces. O sea, llegada, 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 llegada y no hay quien la metía. Te voy como cuenta. Digo, 15 veces. Uno, tres, siete. 15. No. Oye, a ver, empecemos con el tema que ha sido tendencia de Chivas últimamente. No tenemos portero, güey. No mames. Con la portería. Güey, te llegaron dos balones. Una, la misma que hizo Toño. Tú la agarraste muy bien, balón arriba, y la agarraste con las dos manitas. ¿Cómo escupes un balón así? Le dijiste, mátame, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? Te vas a poner tú, güey. ¿No sabías? El clásico. No, no, güey. Que no jueguen los porteros. El chile, cinco defensas. El pollo briseño. Que juegue el pollo. El pollo briseño. Está guapo y le va a echar un chingo de ganas. No, oye, a ver, te voy a decir algo. Y esto es lo que yo le decía a Chala. O sea, estoy en cierta parte contento con esta situación que está pasando de la portería porque se está hablando. ¿Van a traer a alguien? No, o sea, van a traer a alguien, obviamente es algo que se va a solucionar, pero se está hablando de eso. Y no se está hablando del poco funcionamiento ofensivo o la falta de contundencia que tiene Chivas. Es una gran cortina de humo, güey. Pero eso va mejorando, ¿no? O sea, sí va mejorando. Es que no va mejorando, güey. Ayer debimos haber quedado 4-1. No, no, no. Ayer tuvimos dos claros de gol y las dos se metieron. Hubo una antes en el 92 de Vega que demanda el centro de Grisuela. Sí. Que el defensa la saca, pero eso hubiera entrado. No, completamente. Grisuela te escuchó porque ese güey sigue llegando. Guau, güey. Guau, cómo está Juan de Cone. Te lo juro, siento que tiene pedos con su vieja. Te lo juro. Te lo juro, siento que se viene en divorcio y yo no quería eso, güey. O sea, neta. Yo creo que sí te escuchó el podcast, güey. O sea, realmente el sí te escuchó y dijo, tengo que ir a la línea de fondo. Piense en ti, güey. Yo voy por la banda y dices, puta, güey, si no llego. Te amo, nariz. No, 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 adelante, por favor. Chivas defensivamente hablando, ¿cómo lo viste, Chala? Defensivamente, bien. Bien, yo creo que sí es completamente error. Vamos a lo mismo, error del portero. Nos sigue costando los errores del portero, pero la defensa la veo cada vez mejor. Chivas ha mejorado su nivel. Ha mejorado su nivel. Y la verdad, hay que decirlo, si no fuera por el error de Gudiño, Chivas llevaría su cuarto partido con la portería en cero. Que para ti no son muchos. Güey, o sea... Dale, 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 dale. Dale, dale. Ok. ¿Cómo viste? También hemos hablado mucho del tema del lateral de Chivas, güey. Juanca, ¿cómo viste el chicote? Me gustó porque no fue... O sea, fue ofensivo. Pero ya como que Bucetis le dijo, yo sé que eres muy defensivo, pero eres lateral primero que nada. Sí. O sea, hubo... Me acordé mucho de Chala porque ya el chicote estaba clavando. O sea, ya estaba jugando como lateral. Gana la roja. Digo, es una barrera espantosa que le hacen al chicote. Me doyó. O sea, si dejaba el pie plantado... Se la rompía. Se le rompía el tobillo. Sí. Y luego es una estupidez en el 55 que era de roja también. Pero no era roja, ¿eh? Ojo, te voy a decir por qué no. Era rojísima. Es que era roja para ti. Es que te voy a decir por qué no. Te voy a decir por qué no. Chivar. Chivar. Me está molestando mucho que ya nos estamos ganando bien ese apodo. Güey, me encantaría ganar el título robando. Me fascinaría, güey. O sea, no tengo ningún pedo. Tráiganme a Santander otra vez en la vuelta y que nos pinta tres penales inexistentes. Y yo creo que es más exagerado. Para mí no es penal. Digo, para mí no es roja. Pero, güey, ahorita que mencionaste la ladera, qué perro golazo se iba a mamar Ponce, güey. Sí. Marcaba ese gol y me iba a comprar la de Ponce, güey. O sea, salía a comprarme la de Ponce, güey. Qué perro golazo. Iba a ser tú misma pendejada de él. Le voy a poner el fierro. No, güey, fíjate que me voy a comprar la camisa de Chivas. Yo creo que la siguiente semana. Y no sé quién ponerle. Yo creo que le voy a poner mierda. ¿Siguiente semana? Sí. Jornada once. Para tenerla para el clásico. Chale. Ah, pues ya. Cómprate la en dos años, güey, si quieres. Oh, güey. ¿Qué le pondrías? ¿Mier? ¿Estoy en Tremier o Sepúlveda, güey? Pero es que no tengo ningún problema en decir Nene Beltrán toda mi vida y life. Ah, me gustan mucho los centrales. Nene o Vega, güey. No, Brizuela o Vega. Me relaciono mucho con los centrales, yo. Ah, ¿sí? Es que yo juego centrales. Ah, ok. Creo que el FIFA. Aquí su compadre, Juanquita, se echó unos ojos de ah, cabrón, juega. Pero bueno. Oye, o sea, ¿verías algún escenario posible en donde el Nene Beltrán sigue haciendo banca y Dieter Villalpando esté en la titular junto con nuestro capitán? Sí. O sea, tú ya estás tranquilo si el día de hoy se llega a lesionar el Nene Beltrán. Veo, o sea, pasaría eso si regresa Cardoso a las chivas a entrenarlo, güey. O sea, ahorita no. O sea, alguien no puede llegar y, oye, vas de titular, Dieter. ¿Por qué? Porque se me hace mejor que el Nene. O sea, son cosas muy chalas, pues. O sea, muy chalas. Que juega bien un partido y yo lo pongo de titular siempre. Pero, por ejemplo, imagínate. Si el día de hoy se lesiona a Beltrán. Ajá. ¿Tú qué preferirías hacer, chala? O sea, ¿poner a Dieter y seguir con el mismo como funcionamiento o cambiar todo el esquema táctico de chivas? Meto a Dieter. ¿Sí crees que podría ir a suplir? No, o sea, no lo suple de tal manera, pero cumple. Sí cumple. Ajá. Cumple la función. Obviamente prefiero al Nene, pero es alguien cumplidor en su función. Genini. ¿Cómo te acuerdas que le hagas cargola a los huilos? El Nene Beltrán. Me mamaría. Ojalá. Real, real, real. No, y JJ se estapa en Clásico Nacional. Se dedico aquí primero. ¿JJ qué? Se destapa en el Clásico Nacional. Ya, güey, ya. Estás más cerco que yo, güey. Ojalá te rompas otro tobillo. Lo digo de todo corazón. De todo corazón, neta. Te estás alando demasiadas aguas, güey. Estamos en quinto lugar. Bendita liga y gloriosa Liga MX. Qué barbaridad. Así es. A falta de que jueguen varios equipos. ¿El Atlas en qué es el lugar? El Atlas en 15. Mira qué bien. Digo, yo lo prospectaba en el 17, pues. Mira, nada más quita a León ahí del cuarto y los cuatro grandes están ahí en donde deberían de estar entre los mejores cuatro. Bueno, obviamente falta que jueguen todos los demás equipos de la jornada, pero esta victoria de Chivas, para mí, a mí me gusta por el tema anímico, güey. Cerramos jornada. ¿Jugamos cuánto? ¿Tres partidos en seis días? Sí. Jugamos, si no me equivoco, fue sábado, martes y viernes. Seis días, siete puntos de nueve posibles. A mi gusto, ¿bien? Bien, pero lo que es el fútbol, ¿no? O sea, el martes, estuvimos en el último minuto con la chance de penal de obtener los tres puntos. Y ese es el que va a mojar el próximo sábado, ¿verdad? Claro, claro, cien por ciento. Ese güey, el que nos cagó los nueve puntos. Cien por ciento. Excelente. Nomás quería recalcar. Cállate. Cien por ciento. Entonces, puta, ¿qué está diciendo? Ah, sí. El martes fallamos penal y nos llevamos nada más un punto. Y en este partido, el viernes, lo pudimos ver en, digo, nosotros, en el tema del grupo que tenemos de Chivo Hermanos, todos diciendo que, güey, vas a empatar contra Nicaxa, no puede ser. Y de repente cayó un gol, que Alexis se la arma de la nada. O sea, es un gol que se lo inventó él. Y obtenemos tres puntos. Si hubiéramos obtenido un empate, ahorita estuviéramos hablando de otra cosa. También estoy totalmente... Lo que son las victorias, porque Chivas no jugó bien. Seamos realistas, Chivas no jugó bien. Y si juega así contra la América, la América nos va a llenar la canasta. Lo bueno es que tiene. No, pero va a mojar Macías, güey. América, América, América también. O sea, vamos a quedar de que cinco tres, pero tres de Macías, güey, obvio. Ya vamos a hablar un poquito más de la América cuando toquemos ese tema de la previa. Pero América tampoco no es el mejor América que hemos visto en los últimos años, pero pues bueno, en un clásico... Es el América del Piojo. Y también hemos visto, a ver, Chivas no viene jugando así tan bien, pero los clásicos se cuecen aparte. O sea, un clásico es totalmente diferente. No importa mucho como vengas. No importa mucho si tienes lesiones o algo así. El clásico es diferente. Como dijo Matías Almeida en una entrevista con nosotros, es la fiesta del fútbol. Así lo dije. Con su acento hermoso, güey. Es una cosa preciosa. Ay, perdón. Dejen alto. Oye, Antuna dos goles y Vega tres asistencias y un gol desde su pedita, ¿eh? No es que voy a tomar más. Fíjate, fíjate. No, 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 pero manden la dirección. El que quiera donar es Mirnov de Tamarindo, güey. Se los vamos a estar enviando. Por mí, síganse empedando, síganse lo que quieran, con que sigan rindiendo en la cancha. Que Gudiño y Toño se fundíen uno, cabrón. Hijo de su madre. Alexis puede ser infiel. ¿Quién va a ser titular? Puede ser alcohólico. Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Quién va a ser titular? Y siento que los dos anímicamente están muy... O sea, siento que Toño anímicamente está hundido, güey. De hecho, pasó. Justo lo que les dije. Subí una foto a Insta de que... Ah, sí, sí, sí. Y puso una puta quote de Michael Jordan, güey. Me estresa que pongan quotes de Michael Jordan cada que la cagan, güey. No, güey. O sea, mejor háblalo en la cancha. Fíjate, ¿con quién saldrías tú, Chala? ¿Con Toño o con Gudiño? Con Toño. No, si ya dejaste a Gudiño, déjalo. Y aparte ganó. Entonces, ¿para qué le preguntas, güey? Sí, güey. Ya no quiero decir nada, güey. Para que la gente sepa su opinión. O sea, pero fue... Ah, Toño. Ah, no. No, Gudiño, Gudiño. ¿Tú a quién? Yo sí me cuido con Gudiño. La neta. Sí me cuido con Gudiño. Bueno, dejemos a Gudiño porque viene a ganar. Al final le cuentas, tienes error, pero Chivas gana. Entonces, no se hunde tanto como le pasó a Toño. Sí, pero no, güey. Tú mismo lo dijiste. Fueron tres disparos, güey. Oye, no, pero Toño trae buena suerte contra la América. Pero, güey, fueron tres disparos. La América no te va a hacer tres disparos, güey. Dicen tres disparos a Gudiño. Y lo vendemos a Europa otra vez. ¿A quién le robamos? ¿A quién le robamos? Con otra venta. No, no hay un comentario. ¿Qué hago? Chala, lo bueno del partido. Lo bueno del partido. Qué pedo, güey. Qué pedo, güey. O sea, tampoco. No, ganamos, güey. Pero, pues, así que digas. Es que lo que rescato el partido, me gustó la defensa. Tres disparos, digo, sabiendo que no tienen portero, se la rifaron. Los cambios de Bucetich. Y Alexis Vega, güey. Alexis Vega. Sí, yo tenía que decir Vega. Pero el Vega, el segundo tiempo. El primero estaba dormidón. Digo, o sea, respeto tu comentario de la defensa, pero es que también Necaxa no trae nada. Es que no hay arriba. No, no tengo lugar de la tabla. Es el último lugar de la tabla, pero creo que evitaron, cortaron mucho disparo. No sé si viste que Maxi Sala intentaba, eran las barridas. Cerraban los espacios hacia Necaxa y fue lo que me gustó. Creo que salió muy bien la defensa. Para mí, fíjate que lo bueno es, ahorita no lo había pensado y me gustó mucho lo que dijo Juanca, el tema de los datos de Antuna y Vega después de su escándalo. Muy bueno. Muy bueno. Estábamos recuperando a esos jugadores. Vega ya nos había mostrado lo capaz que es, pero siento que Antuna apenas va empezando. No había tenido ese momento de consolidación en donde muestre lo bueno que es. Y siento que apenas lo está teniendo. Siento que ahorita Vega ya por fin está Juan sin presión. Ya como que ya no es, o sea, ya llevamos que seis meses desde su fichaje, ocho o nueve meses, más o menos. Más, ¿no? Lo que haya sido, pero ya no es ese fichaje que viene el Manchester City, o sea, ya dice, ya es un jugador de chivos y ya está. Ah, ¿te refieres a Antuna? Ah, es que había dicho. Ah, es que Vega, es que Vega, perdón, perdón. No, sientes, sí, ocho meses, nueve meses. Sí, completamente. Sí, sí. No, y me gustó, o sea, yo creo que es el peinado, güey, son las trenzas. Se puso las trenzas y, güey, está brillando. Yo sigo diciendo, qué bonito jersey el de chivas de visitante. No es queja, no es queja, no es queja, no es queja, no es ninguna queja. Oye, Tanako, güey, se ve bien, güey. No es queja, no es queja. No, ay, a ver, déjatelo así. Yo sí me pondría sus trencitas, güey, por eso me lo estoy dejando largo, güey. Dáselo al público, dale lo que quieras. Completamente, güey. Ya te dije, si este... Un like y Chala se pone trenzas. Una vista y Chala se pinta el pelo. No, 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 ya te dije, güey. ¿Qué tendría que pasar para que te pintes el pelo? Mil likes. Ya te dije, güey, si llegamos a mil suscriptores... Apuéstaselo a Juanca que le va al Atlas, güey. Se lo podría apostar, se lo voy a apostar. Y dice... No, es así, güey. El clásico. Güey, si llegamos a mil suscriptores, me lo voy a pintar como el chicote, güey. Me voy a cortar los lados, me lo voy a lasear, güey, y me lo voy a pintar morado. El guaso, ay. Ok. Pues tú sabrás. Sí, está bien, pues, no juzgo, no juzgo. Lo malo del partido, Chala, ¿con qué te quedas? Lo malo del partido, que no tenemos centro delantero. De todo eso, o sea, que no tenemos portero y dijo no tenemos centro delantero. Bueno, no tenemos portero y centro delantero. ¿Sabes qué? Perdón, ya no le preguntes tú, güey. Déjame ir, güey, o sea. Vega puede... Vega, lo que quieras, Oribe y Macías pueden marcar hat-trick el siguiente partido y ya estoy, güey, te voy a decir. No, 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 que me cierren el hocico. No tenemos portero y centro delantero. Es lo malo. Tú. ¡Niegalo, niegalo! Fíjate, para mí lo malo es el tema de la portería, güey. O sea, que... ¿Charles el dos? Sí, Charles el dos. Excelente. Para mí lo malo sigue siendo el tema de la portería, güey. O sea, no... Ponen a uno, ponen a otro, los dos fallan, siguen estando... ¡Súben, eh, Dios! Siguen teniendo... O sea, siento que anímicamente están mal, mentalmente están mal y es una posición en donde eso influye muchísimo. La portería. Sí, la portería es una posición donde anímicamente tienes que estar súper bien y saber responder ante cualquier error y no me está gustando cómo se está manejando la situación así en Chivas. Y eso para mí es lo malo del partido. Juanca, ¿tú con qué te quedas? Yo con qué me quedo... De lo malo. Sí. Pues sí, eso. Digo, lo había dicho el partido... El partido. El episodio pasado. ¿Qué tienen que hacer Chivas para ganar? Dejar de hacer errores. Y eso es algo que casi nos cuesta el partido. Gracias a Dios no se le dio el... A Necaxa, ¿no? Digo. Sí, sí, sí. Pero es contra un equipo grande y estoy seguro que Chivas no de eso no lo gana. Pasa eso en el Clásico Nacional y estoy seguro que no lo vamos a ganar. Entonces, dejar de hacer errores tan groseros. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Jugador del partido. Vega. No. Sí, Vega. Gol y asistencia. ¿No se lo da Santuna? No. Entró muy bien, pero Vega le pone el paso en Tuna y mete el gol del gane. Es completamente Vega el jugador. No, yo también se lo doy a Vega. Pero... ¿Y eso? Podría... Pues, güey, al final del día es... Te dio los tres puntos. No, pero es que tú nada más pones a Molina o mier, güey. Sí, sí. Hombre, le partió a mier. Todos los partidos llevan siendo mier, güey. Sí, sí. Molina o mier. Para mí es Vega. Le terminó dando los tres puntos a Chivas en un... O sea, ay, es que neta no me imagino qué hubiera pasado si Chivas no hubiera ganado. Cómo hubiéramos venido hoy. Cómo se hubieran encendido las alarmas. No hubiera venido Juanca. No hubiera venido Juanca. O sea, siento... Siento que hubiéramos venido enojadísimos de sacar un empate... No, cruda y enojado, güey. ...en el victoria. Que gracias a Dios no se dio el empate. Y eso es gracias a Alexis Vega. Entonces, para mí es el jugador del partido. Pero... Caray, ¿qué es eso? No sé. Se quitó el... El video. A ver, pone el iPhone. ¿Ya valió? ¿Cuándo se quitó? No, se acabó de quitar. Pero mi buen Kike, así como... O grábanos con efectos, güey. Cámara en mano. Así como dijo mi ex, el hubiera no existe y ganamos. Así es. Así es. Totalmente de acuerdo. Y algo más que quieran agregar? Antes ya de cerrar. Ya, pues ya ni lo pongas, cabrón. Sí, sí, sí. Se nota que le das al atlas, güey. Güey, aparte este vato quería ser cineasta, güey. Está buena la toma al techo, güey. Ganamos, chido hermanos. Siete de nueve puntos. Felices, felices. Creo que se puede haber ganado de los nueve, pero feliz. Satisfechos. Satisfechos y felices porque ganamos. Juanca vino a grabar feliz. Esa es una buena noticia. Que fue buen sábado, buen ejercicio. Se viene una semana en donde todos los días te puedes levantar y con mayor entusiasmo gritar esas palabras que un día dijo Rodolfo Pizarro, el gran poeta. ¡Y que chingue su punta bomba y negra madre en la América! ¡Qué bonito, güey! ¿Sabes qué es lo mejor, güey? El domingo que grabemos el análisis cuando habemos ganado, vas a poner esa madre todo el pinche video. Literal, nos vas a quedar callados veinte minutos de altura. Le vamos a ganar a la América, güey, vas a dejar esa madre veinte minutos, güey. Así es. Pues, sin nada más que agregar, gente, muchísimas gracias por escucharnos. No olviden darle like, no olviden suscribirse. Suscríbete. Es gratis. Comenta, es gratis. Recomiéndanos con cualquier chivermano, con cualquier conocido que le guste el mejor equipo del mundo. Yo soy Quique Pituche. Cualquier rojinegro que quiera ver gente feliz porque ama el fútbol y pues. Juanca lo ve, güey, para sentir. ¿Qué se siente sin ganar, güey? Qué padre que estos güeyes sí hablan cosas bonitas de su equipo. ¿Qué se sentirá, güey? Muchas gracias, chivermanos. Los dejo. Gracias. Dejamos.